Y entonces le dije, si vuelves a hablarme así, hemos terminado. ¡Ah! ¿Y ella qué dijo? Ya conoces a mi madre. Envió a mi habitación. Hasta luego, chicos. Cuidado, chicos. ¡Para adentro! ¡Oh! ¡Hola, Encanto! ¿Cómo te llamas? ¡Mamá Guadalqui! ¡Suli! 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 ¡Ya está bien, Suli! ¡Sal de una vez! ¡Eh! ¿Habéis visto a Suli por aquí? No, lo siento. ¡Oh, Suli! Caray, Guasovski tiene cara de problema. ¡23-19! ¡Tenemos un 23-19! ¡Toledlo! ¡Suli! 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 ¡Buenas noticias, compañeros! ¡Sé cómo salir de este lío, pero hay que darse prisa! ¿Dónde está? ¿Sul? ¿Es un cubo de basura? ¡Oh, oh! Todavía oigo... ¡Mormonecillos! ¡Mai Guasovski! Sí, hasta yo la oigo. ¡Mai Guasovski! ¿Cuántos niños hay ahí? ¡Mai Guasovski! ¡Listo! ¡Bú! ¡Bú! ¡Estás bien! Me tenías tan preocupado. ¡Nunca vuelvas a separarte de mí, jovencita! ¡Oh, por suerte estás a salvo! ¡Oh! ¡Oh!